No he pensado nunca, nunca por nunca de matar, nunca por nunca he pensado de matar. Español es siempre negro como el ventón, morir o matar por hacer trapas en el mar. Tienes que esto que, anillos en tierra, tienes que esto que, estar vivo o estar en cuero, tienes que esto que, estar loco o estar muerto, tienes que esto que, anillos en cuero, bienvenido a Puerto Rico, bienvenido al marzo, bienvenido a la cocería, bienvenido a la venganza. Vengan con Puerto Rico. ¡Me la llevo en Puerto Rico! 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 ¡Me la llevo en Puerto Rico!